Música Nunca más, si me quieres demuéstralo Ahora eliges él o yo, ya no sigas mintiendo Nunca más, encontrarnos en un hotel Entregarnos sin un después, no poder retenerte El dolor no me deja pensar, necesito poder olvidar Por eso ahora nunca más, ser tu amante ya nunca más Desangrarme en la soledad y no estar a tu lado Por eso ahora nunca más, una noche ya nunca más Quiero toda la eternidad y morir en tus brazos Nunca más Música Nunca más, si me quieres demuéstralo Ahora eliges él o yo, ya no sigas mintiendo Nunca más, encontrarnos en un hotel Entregarnos sin un después, no poder retenerte El dolor no me deja pensar, necesito poder olvidar Por eso ahora nunca más, ser tu amante ya nunca más Desangrarme en la soledad y no estar a tu lado Por eso ahora nunca más, una noche ya nunca más Quiero toda la eternidad y morir en tus brazos Nunca más Oh, 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 oh Gracias por ver el video